Hola, ¿cómo estás? Soy Sandra Benhumea y te tengo un libro que tienes que leer. Este sí, no te lo puedes perder por todo el aprendizaje que tiene y la poca importancia que creo que le estamos dando al sueño. ¿Por qué dormimos de Matthew Walker? Y es súper revelador. Voy a hacer varios videos pequeños desglosando cada tema. Entonces, este video va a hablarte acerca de todos los temas que toquen y entonces ya tú elegirás cuál es el que te interesa. Ok, cuestiona por qué dormimos. Nosotros podemos tener una idea sencilla acerca de por qué dormimos, como para que nuestras células descansen, tener más energía, ¿no? Y ahí te explique exactamente por qué, así que tienes que ver el video. Los dos tipos de sueños que tenemos, que es el REM, el Rapid Eye Movement, y el no REM, el Non Rapid Eye Movement, que es cuando soñamos. ¿Y qué pasa en estas dos etapas? Que es importante, ¿ok? Entonces, tampoco te pierdas ese video. Habla acerca de cómo funciona el sueño, qué es lo que necesitamos, si es el núcleo supracasmático, que tiene que ver con la melatonina, que si la melatonina la tomamos para dormir o si es un mensajero, nos explica el ritmo circadiano. Entonces, no te pierdas también ese video, porque explica claramente las partes importantes del sueño. También habla acerca de los diferentes tipos de personas que tienen los nocturnos, los diurnos, los que son ambos, y por qué. Te habla acerca de si los animales sueñan o no. Quienes sueñan, quienes sueñan más. Está súper interesante de los animales. Hay una parte de los pájaros y de los delfines que es interesantísima. ¡Ay! ¿Qué pasa con el café? Este video no te lo puedes perder. Habla acerca del café y el sueño. ¿Cuánto dura en nuestro organismo y cómo nos puede afectar? Porque muchos de los estudios que hacen acerca del café los hacen las mismas cafetaleras. Bueno, habla acerca del tálamo, de la importancia que tiene para dormir. Habla acerca de los desórdenes del sueño. No sabemos cómo nos pueden afectar los desórdenes del sueño. Esto sí te lo tengo que decir en este video para que veas los demás. Y es, yo creía que hacer ejercicio y comer bien era lo más importante que podíamos hacer en el día. Y estoy completamente equivocada. Lo más importante, lo más sagrado, me atrevo a decir, es dormir. El primer pilar de estos tres pilares de salud es dormir. De ocho a nueve horas. Ocho a nueve horas. Escucha lo que te digo. Si duermes menos, no sabes el daño que le estás haciendo a tu organismo. Ya lo dije. Así que tienes que ver los demás videos. ¿Qué pasa con el sueño o la falta de sueño y el apetito? ¿Cómo nos afecta? Y hay dos sustancias que habría que investigar. ¿Cómo nos afecta el estrés? ¿Qué tiene que ver el sueño y la microbiota? Que hoy en día se habla más que del metabolismo, más que adelgazar, más que cómo puedo ser sano. Y esto es, la microbiota es la revelación de la salud y del bienestar en nuestro organismo. Y qué tiene que ver el sueño con eso. Y hay muchos datos curiosos que yo, la verdad, desconocía sobre el sueño, que están muy buenísimos. Muy, muy, muy buenísimos, como diría mi madrastra. Y qué cosas consumimos o qué cosas hacemos. Este es otro video que habla acerca de que pueden afectar a nuestro sueño. A veces no nos damos cuenta. Y un simple cafecito nos puede afectar el sueño. Aunque usted no lo cree. Yo creí que el café no me hacía daño. O afectaba, quiero decir, más claro, afectaba mi sueño. Y me di cuenta que sí, me afecta. Ahora, qué va a pasar en el futuro, también, acerca del sueño. Cómo se va a manejar, cómo nos va a poder ayudar la tecnología en cuanto al sueño. Y los medicamentos que consumimos para dormir. ¿Qué es lo que realmente hacen? ¿Tú lo sabes? ¿Realmente te ayudan a dormir? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, es revelador. Habla acerca de los médicos, de los hospitales, de... Ay, es que este dato es tremendo, pero te lo voy a dar en ese video. No te lo pierdas. Espero que esto te haya motivado a ir y comprar el libro. Es un libro que no te puedes perder. Por favor, ve y cómpralo. Y mis siguientes videos seguro te van a llevar para hacerlo porque es muy importante el sueño. Gracias. Que tengas muy buen día. Gracias. Gracias.